Y comenzamos las noticias con una información sobre la guerrilla que hostigó a una patrulla a la Policía Nacional en el municipio de Saravena. Dos patrulleros y un vigilante de la Plaza de Mercado resultaron heridos por los intercambios de disparos. Autoridades responsabilizaron a las disidencias de las FARC. Dos patrulleros de la Policía Civil resultaron heridos de un hostigamiento a una patrulla a la Policía Nacional en el municipio de Saravena por un grupo al margen de la ley. La Policía Nacional se permite informar a la opinión pública que el día de hoy, siendo aproximadamente las seis de la mañana, una patrulla policial en el municipio de Saravena fue atacada por parte de integrantes de grupos armados organizados. Nuestros integrantes resultaron ilesos gracias a los elementos de protección, como el chaleco balístico y el casco de protección blindado. En este suceso se presenta la lesión de una persona que presta servicios de vigilancia informal en la Plaza de Mercado del municipio de Saravena. En estos momentos nuestras unidades de Policía Judicial e Inteligencia están adelantando todas las labores pertinentes para poder dar con la captura de los responsables de este hecho. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, manifestó que los chalecos antibalas le salvó la vida a los dos uniformados. El chaleco balístico protegió a nuestros hombres y no permitió que los proyectiles generaran una lesión grave a nuestras unidades. Inmediatamente nuestras unidades reaccionaron y aparentemente logran lesionar a algunos de los bandidos que generaron esta acción. Estamos trabajando para dar con la ubicación de estas personas que aparentemente fueron lesionadas en la reacción de nuestros hombres. El alto oficial responsabilizó del ataque a las disidencias de la FARC que delinquen en el municipio de Saravena. Bueno, preliminarmente podemos decir que se trata de disidencias de las FARC, de grupos armados residuales que operan en esta zona del país. Los uniformados se encontraban realizando patrullajes de rutina en ese sector del Sarare. La Policía Nacional se encontraba en las labores cotidianas de patrullaje en el casco urbano de Saravena. El celador de la Plaza de Mercado resultó herido en uno de los brazos y fue trasladado al Hospital del Sarare. La persona que presta un servicio informal de vigilancia en la Plaza de Mercado resultó levemente herido con una laceración en uno de sus brazos. Las autoridades del Departamento de Arauca adelantan las respectivas investigaciones. La Policía Nacional, en coordinación con nuestras fuerzas militares y la Fiscalía General de la Nación, va a adelantar todas las labores que sean pertinentes para poder esclarecer y dar con la captura de los responsables. Ya tenemos alguna información importante que muy seguramente en los próximos días nos va a dar lugar a que se expidan las correspondientes órdenes de captura contra los responsables de esta acción. El orden público en los últimos días se ha alterado en el municipio de Saravena. Hemos tenido algunas acciones contra integrantes de la Fuerza Pública, seguimos trabajando, seguimos ejerciendo nuestra misión constitucional y estas acciones no van a amedrentar ni a la ciudadanía, ni a la Fuerza Pública, ni a las diferentes autoridades para que este sector del país sea una zona de convivencia y de paz. La Policía Nacional sigue realizando operativos en el casco urbano con el fin de dar con la captura de los responsables del ataque.